Sube más, sube más, sube más, girl Antes te gustaba que te compre el cartier Y lo que hago más y nada Estaba preparado para la discoteca Como para estar aquí con él Aunque todavía no te ubico, girl Te casi seguro que te vi con él No puedo pensar Que estoy alucinando Aprendí a